En este tutorial vamos a explicaros cuál es el proceso que se sigue para crear un pincel a través de la app Adobe Brushes y posteriormente llevarnos este pincel y utilizarlo dentro de Adobe Illustrator. Utilizaremos un dibujo que hemos hecho en una hoja de papel y lo que tenéis que tener en cuenta cuando queréis un dibujo con el que vayáis a crear una brocha en Adobe Brush es sobre todo tener en cuenta tres partes fundamentales del elemento que va a servir como generatriz de esta brocha. Que tenga una parte delantera claramente diferenciable, que va a ser una de las puntas de la brocha, lo mismo en el extremo contrario y sobre todo es importante que tenga una parte central que pueda repetirse, que se pueda estirar bien por extensión o bien por repetición y que permitan identificar en todo momento el dibujo original de esta brocha. Bien, una vez ya hemos creado un dibujo de este tipo, en este caso yo he escogido el modelo de un rotulador a continuación lo que vamos a hacer es poner en marcha Adobe Brush y la primera vez que lo abramos por defecto aparecerá con el modo de captura de cámara si no fuera así y os aparecerá la biblioteca pues es tan sencillo como hacer tap en el botón del más de la izquierda y escoger la opción cámara y a partir de ahí pues vamos a realizar la captura de nuestro dibujo. Una vez hemos capturado la imagen, el siguiente paso es determinar qué parte del gráfico voy a conservar y cuál voy a descartar. Este blanco que hay alrededor por ejemplo lo podemos eliminar de dos formas, una sería arrastrando el deslizador que tenemos a la derecha que fijaos cómo va eliminando los píxeles de ese color blanco o ese color pálido que tenemos de fondo una forma sería mediante el deslizador y otra es sencillamente haciendo tap con el dedo encima del color que queremos eliminar. Combinando ambas opciones podemos limpiar la imagen hasta quedarnos exactamente con lo que queremos. Bien, una vez lo hemos hecho hacemos tap en el botón verde que tenemos a la derecha y el siguiente paso es recortar qué fragmento de la imagen capturada queremos conservar para crear nuestro pincel. En esta ocasión yo voy a arrastrar estos dos deslizadores hasta pues prácticamente aislar lo que es el gráfico del rotulador que he creado para utilizarlo como pincel. Un nuevo tap en el menú de visto y entonces ya pasamos a la pantalla principal donde vamos a decidir cómo va a ser nuestro pincel. Aquí este es uno de los puntos más importantes pues es donde tenemos que tomar la decisión de si vamos a crear un pincel o para una de estas tres aplicaciones Adobe Sketch que es otra de las Touch Apps de las que también hablaremos en algún otro vídeo Adobe Sketch, Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. Hemos de escoger para qué herramienta queremos crear este pincel porque la forma de editarlo va a variar dependiendo de cuál sea la aplicación que va a ser el destino de este pincel. Los pinceles de Sketch no funcionan exactamente igual que los de Photoshop y estos a su vez no funcionan exactamente igual que los de Illustrator. Bien, como en este ejercicio, en este tutorial vamos a utilizar Illustrator, voy a escoger esta tercera opción. Fijaos que él me da tres propuestas, de las tres que hay voy a escoger una, concretamente la de aquí en medio. Esta propuesta se parte únicamente como inicio ya que posteriormente también vamos a poder editar ese pincel. Así que hago tap en esa propuesta de en medio y antes de darlo por bueno, fijaos como en la derecha tengo el botón de editar. Si hago tap en ese botón de editar, pues accedo a una serie de opciones en la parte inferior donde puedo acabar de refinar mi pincel. Bien, cuando se trata de editar un pincel para Illustrator, una de las partes más importantes es esta de aquí, la de recortar, hago tap en ella y entonces lo que voy a hacer es definir qué parte del dibujo va a servir como elemento de repetición y cuál parte va a ser la cabecera o la cabeza y la cola del pincel. Para ello lo que voy a hacer es arrastrar, haciendo tap y arrastrando en este primer deslizador que representa la cola o la punta y lo mismo voy a hacer con el que representa la cabeza del gráfico. Fijaos como en el ejemplo que tengo en la parte superior de la pantalla varía el elemento dependiendo del movimiento que yo realizo con estos dos deslizadores. A su vez, también tengo esta parte de aquí que va a servir para acabar de definir el ancho del pincel en ese eje y que también va a afectar lógicamente al tamaño del pincel como estáis viendo en el ejemplo de arriba. Siempre tengo la opción de probar ese pincel antes de darlo por bueno en el área derecha de la app. Fijaos como yo ahora puedo arrastrar para ver cuál es el aspecto que va a ofrecer este pincel antes de darlo por bueno. En cualquier momento puedo hacer tap en el botón de borrar y continuar con mis pruebas. Dentro del apartado de perfeccionar, podría acabar de limpiar cualquier píxel que hubiera quedado restante tanto sumando como restando píxeles a la selección original. Y en la parte de preestablecido, en el caso de los pinceles de Illustrator, lo que puedo hacer es utilizar este deslizador de tamaño para determinar el grosor o el tamaño final que va a tener el rotulador para adaptarlo exactamente al aspecto que quiero darle a ese pincel. Ahora, por ejemplo, ya mediante este grosor o esta escala se asemeja más a lo que yo quería utilizar y por tanto es el que voy a dar por bueno. Así que el siguiente paso es ya hacer tap en guardar, darle un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo pues marcador o rotulador, marcador está bien, y lo guardo directamente en mi biblioteca creativa. Por supuesto puedo escoger cualquiera de las bibliotecas que tenga dadas de alta en mi suscripción de Creative Cloud. En este caso lo he guardado en esta biblioteca creativa que está asociada, que he creado expresamente para hacer esta serie de tutoriales. Bien, a continuación vamos a ver cómo podemos sincronizar y utilizar este pincel dentro de Illustrator. Ya estoy en Adobe Illustrator y entonces para utilizar el pincel que hemos creado en Adobe Brush lo que vamos a hacer es hacer clic en el panel de las Creative Libraries o las bibliotecas creativas en el menú desplegable que hay en la parte superior del panel, aseguraos que seleccionáis de entre todas las bibliotecas que tengáis en vuestro perfil aquella que hemos utilizado para crear el pincel en Adobe Brush, en mi caso es Apps & Drawing y efectivamente vemos que aquí está ese pincel que he creado una vez se ha sincronizado la biblioteca con mis documentos en Cloud. Si por cualquier motivo no hubierais reflejado aquí sincronizado ese pincel que habéis creado podéis hacer clic en este botón de aquí que sirve para forzar la sincronización con el Cloud, con los datos en la nube de este panel. De esta forma pues ya podréis ver una vez se haya sincronizado el contenido de la biblioteca y por lo tanto un nuevo pincel. Y ya está, una vez ya tengo aquí mi pincel es tan sencillo como seleccionarlo y con la herramienta del pincel empezar a dibujar con él. Fijaos como aquí ya puedo adaptarlo a la forma que yo realice con el pincel. También, de hecho, podría escoger cualquier otra herramienta de trazado de Illustrator, por ejemplo la herramienta de la pluma y una vez he creado el trazado al cual le quiero aplicar ese pincel, pues sencillamente selecciono con la herramienta de selección el trazo y hago clic en el pincel. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde la paleta de pinceles, ya que una vez he introducido ese pincel de la biblioteca creativa ya aparecerá en mi paleta de pinceles. Además, lo interesante es que si hacemos doble clic en ese pincel dentro de la paleta de pinceles, podremos observar que en realidad lo que ha creado Adobe Brush es un pincel de arte, un pincel de arte que es uno de los tipos de pinceles personalizados que nos permite hacer Illustrator. Y, de hecho, desde aquí ya vamos a poder acceder a todos los parámetros del pincel que también teníamos dentro de Adobe Brush. Por ejemplo, podríamos cambiar cuál es la barrera de deformación del pincel, podríamos cambiar incluso el grosor, si, por ejemplo, queremos que sea un poco más grueso, pues también lo podemos hacer. Hacemos clic en OK y entonces nos preguntará Illustrator si estos cambios queremos que se apliquen o no a los trazos que hayamos realizado con él. Vamos a decirle que sí, que queremos aplicarlo a los trazos y fijaos cómo esos cambios también se han reflejado directamente en los pinceles que ya teníamos hecho y que, por supuesto, podemos seguir aplicando a cualquier tipo de trazo, incluyendo figuras geométricas cerradas como este círculo. Muy bien, pues hasta aquí este primer tutorial. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.